Empezamos el mes de marzo y ya estamos pensando en nuestros papis famosos y cómo van a celebrar el Día del Padre el próximo 19 de marzo. Y uno de los actores y directores más divertidos e ingeniosos de nuestro país, Paco León, lo tiene claro. Pues no lo sé, te traen un cenicero hecho con garbanzos y mierda en el colegio y a uno le hace mucha ilusión porque se la ha hecho su criatura, pues así. Su pequeña de cinco años es con quien verdaderamente se parte de risa. Paco León reconoce que pasa todo el tiempo que puede junto a su hija cuando su carrera profesional se lo permite. Un poco tiempo, pero sí, sí, es que tengo, me lo paso súper bien. Ahora misma la acabo de dejar ahí, haciendo videoclip. ¿Estoy viendo la próxima película de papá? Grabando videoclip. ¿Tú tenías más a ampliar la familia? No, no, no. Sin embargo, está claro que se queda con ella. Eso de continuar ampliando la familia, nada de nada. Porque así tiene a su papi para ella sola.